En principio, buenos días a todos los medios de comunicación que habéis querido acompañarnos en esta rueda de prensa de esta mañana. Venimos a presentar las jornadas, las quintas ya, las quintas jornadas de Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, que se van a celebrar los días 26 y 27 en el Teatro Josep Carreras, o sea, estamos hablando de prácticamente mañana y pasado mañana. Entonces, queríamos hacer una presentación de estas jornadas, que como bien decía, es la quinta edición ya, y destacar dos aspectos fundamentales. Yo creo que un aspecto fundamental es la gran acogida que han tenido estas jornadas. Estamos hablando de que se ha multiplicado por cuatro el número de inscripciones con respecto a la primera que se celebró, y se ha multiplicado por dos con respecto al año pasado. Es decir, que estamos hablando de que ha habido inscripciones por más de 800 personas que van a venir a asistir a estas jornadas. Decir que esto nos ha llevado a cambiar incluso de ubicación del sitio de la celebración, en la medida en que necesitamos un espacio más grande para dar cabida a todas las personas que nos van a acompañar. Decirnos que también, como no, la presencia de grandes personas, de grandes mujeres vinculadas con el feminismo español, que van a plantear su visión sobre los aspectos que se van a tratar en estas jornadas. Me estoy refiriendo a personas como Carmen Calvo, Marisa Sotelo, Amelia Valcárcel o Marcela Lagarde, que son instituciones dentro del feminismo que van a plantear su visión, su avance en todo lo que tiene que ver con el feminismo, y referirme al tema de estas jornadas con el feminismo y derechos humanos. Yo creo que se ha elegido un tema muy oportuno para tratar en las jornadas, unas jornadas que estas personalidades del mundo del feminismo y del mundo de la política, en el mundo del feminismo, yo creo que el feminismo es una condición personal, pero sí que estamos hablando de profesoras de universidad, estamos hablando de escritoras, filósofas, en definitiva personas de reputada prestigio a nivel nacional, en el nivel universitario, en el nivel político y social, que van a plantearnos su visión del feminismo y derechos humanos. Y, bueno, como no, yo creo que aprovechar para resaltar la labor que hacemos en todos los referentes a políticas de igualdad desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Yo creo que es fundamental que, aprovechando esta iniciativa, como son las jornadas Clara Campoamor, es muy importante definir que somos pioneros en muchas de las políticas que tienen que ver con la igualdad a nivel nacional, e incluso me atrevería a decir que internacional, ¿no? A mí me sabéis de mi condición europeísta y que siempre he venido a poner encima de la mesa que no solamente tenemos que incorporar experiencias de fuera, sino que tenemos que exportar experiencias, ¿no? Y en esta línea hemos venido trabajando, quiero recordar, distintos proyectos que, a nivel de todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad, pues hemos exportado con el sello Fuenlabreño, y, bueno, pues me parece que era un momento oportuno para ponerlo encima de la mesa, como puede ser el plan de atención a mujeres víctimas de violencia de género, un plan en el que fuimos pioneros, en el año 90 se puso en marcha, empezamos ya a trabajar, cuando probablemente no se hablaba casi de esta problemática, nosotros en el Ayuntamiento de Fuenlabrada pues ya hicimos un plan transversal que venía a tratar no solamente desde la prevención, sino desde la sensibilización y, cómo no, también desde la atención a las víctimas de violencia de género, ¿no? En este sentido, yo creo que fuimos pioneros y eso lo que nos ha hecho es exportar nuestro modelo a otras ciudades y a otros países incluso. Poner encima de la mesa también otros proyectos que yo creo que son dignos de resaltar, como puede ser los talleres Educando en Igualdad, donde van dirigidos, creemos que es fundamental el tratamiento de la educación en igualdad, y por eso lo implantamos en institutos de nuestra ciudad, donde llegan alrededor de unos 6.000 estudiantes que, bueno, pues de alguna manera lo que hacemos es trabajar estos valores y trabajar con ellos en los propios institutos y en los lugares donde los chicos y las chicas estudian. También destacar los talleres de desarrollo personal y empoderamiento, que también han tenido una gran aceptación por parte de los chicos y las chicas de nuestra ciudad. Volver a recalcar la necesidad de, bueno, nosotros nos hubiera gustado que se hubiera mantenido la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero ante esa falta, pues nosotros hemos implementado los talleres que van destinados porque creemos que la educación en valores, la educación en igualdad y la educación, bueno, pues en esta dirección nos parece fundamental y creemos que tiene que ser, bueno, pues prioritaria en las políticas municipales. Y por último, como no, yo creo que nos corresponde hacer una crítica, ¿no?, de como Gobierno municipal, decir que a pesar de todas las actuaciones que desarrollamos desde el Ayuntamiento, pues nos encontramos con dificultades, ¿no?, nos encontramos con que el Gobierno del Partido Popular, pues nos quitó las competencias a los ayuntamientos para desarrollar este tipo de políticas, ¿no? Nosotros nos hubiera gustado y, de hecho, vamos a seguir exigiendo que los ayuntamientos podamos decidir e implantar nuestras políticas en materia de igualdad. Nos parece un tema sensible y un tema prioritario para un municipio y creemos que somos los que, como Administración más cercana, tenemos que marcar nuestras prioridades y nuestra línea de actuación. Entonces, no entendemos muy bien por qué tenemos que, bueno, pues que en este lío de las competencias, pues tenemos que pedir autorización a la Comunidad de Madrid cuando no solamente nos dificulta el trabajo, sino que tampoco aporta recursos, ¿no? Nos encontramos con esta situación tan paradójica como que nos tiene que autorizar quien no ayuda precisamente en este tipo de políticas. Yo, para finalizar y darle paso a la Concejala de Igualdad y Seguridad Ciudadana, quiero decir y poner en valor el hecho de nosotros cómo hemos avanzado en los gobiernos de Fuenlabrada en esta línea, en todo lo que tiene que ver con la violencia de género que, bueno, pues actualmente nuestra concejala no solamente es concejala de Igualdad, que es un referente a nivel nacional, hace que Fuenlabrada sea un referente a nivel nacional en materia de igualdad, sino que ahora, bajo mi alcaldía, pues también tiene la Delegación de Seguridad Ciudadana de forma que coordina dos aspectos fundamentales en todo lo que tiene que ver con la violencia de género que, para nosotros, vuelvo a repetir, que es prioritaria. Así que yo no me quiero extender más porque, bueno, pues Silvia detallará más en profundidad la concejala, el programa y en sí, porque ha sido, de alguna forma, el alma mater del diseño de estas jornadas. Venir a presentar hoy las quintas jornadas Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, para la Concejalía de Igualdad y para el equipo de la Concejalía, es un verdadero honor, sobre todo porque cuando hace cinco años hicimos las primeras, no podíamos imaginar que la proyección iba a ser la que es pasar de tener 200 inscripciones a más de 800 este año, pues supone un salto cualitativo y cuantitativo. Yo creo que lo comentaba el alcalde hace unos momentos, nunca hemos podido celebrar las jornadas en el sitio en el que habíamos decidido celebrarlas, porque todos los años ha superado el aforo que teníamos planteado. Este año deciros que el Josep Carrera se queda pequeño, evidentemente, pero a pesar de eso vamos a celebrar nuestras jornadas con un aforo completo. Sí es verdad que este año ha habido personas que se han quedado fuera, era imposible que todos y todas cupiéramos, pero bueno, ya saben que el año que viene nos iremos al Tomás y Valiente Alcalde, eso seguro, porque yo creo que es lo que requieren unas jornadas como estas de un altísimo nivel. Yo creo que precisamente la proyección es tal que nos supera, porque un municipio como fue en Labrada va a tener un aforo completo un jueves y un viernes. O sea, yo siempre digo, y me gusta cuando voy a otros sitios, que no somos precisamente un lugar turístico, o sea, que no tenemos playa, no tenemos sitios que ir a ver, no... Me refiero a que la gente viene única y exclusivamente porque viene a las jornadas, porque otras cosas evidentemente en ese sentido no tenemos. Entonces yo creo que eso es importante decirlo. Y también que somos una escuela de pensamiento que nace desde lo municipal. Y eso yo creo que es lo que, y lo decía muy bien Javier, es lo más importante porque quiero que sepáis que todo lo que hacemos en Fuenlabrada, desde la escuela sobre todo, se hace 100% con recursos municipales. O sea, aquí no hay ningún tipo de subvención, ningún tipo de fondo que venga de ninguna otra administración. Por lo tanto, esto es... Tiene que ver con una apuesta política clara por poner el feminismo en la agenda. En la agenda que en un año como este, un 2018, en el que el 8 de marzo hemos podido ver en la calle que los problemas de las mujeres, lo que nos ocurre a las mujeres por ser mujeres, ya no está en segundo plano. Ya es una realidad, es algo que se visibiliza. Unas jornadas como estas tenían que tratar sobre derechos humanos porque los derechos humanos todos y todas sabemos que tienen que ver con las necesidades. Y de hecho, este año, para los que no lo sepáis, se cumple el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos que en un primer momento iba a llamarse Derechos de los Hombres y Eleanor Roosevelt decidió que no podía ser aquello, que tenía que ser de los humanos. Por lo tanto, también queremos poner en valor la figura de Eleanor Roosevelt. Y a mí me gusta decir, y así nombro a otra de las maestras que estaría en nuestra escuela de no ser porque está bastante malita, Celia Morós, que ella dice que quien quiere la democracia quiere el feminismo y viceversa. En los países democráticos, en los países supuestamente avanzados, y entenderme lo de avanzados, yo a veces que cuando veo cosas diariamente me parece que somos de todo menos avanzados, hablar de educación, hablar de empleo, hablar de cosas tan importantes como pueden ser la participación social, política y cultural de las mujeres. Y sobre todo, poder hablar de las violencias que sufrimos las mujeres por ser mujeres es imprescindible. Y cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de derechos humanos. Además, y es importante decirlo, vamos a contar con personalidades expertas, y a mí me gusta decir las maestras porque para mí lo han sido en mi formación feminista y de género, como pueden ser Marcela Lagarde, como puede ser Amelia Valcárcel, Soledad Murillo, que tiene todo que decir sobre participación social y política, o personas como Carmen Calvo, que sabéis que es profesora de Derecho Constitucional, pero además es ministra de Cultura. Por lo tanto, un elenco muy amplio, Alicia Millares, Ana de Miguel, Laura Nuño, son personas que son expertas en cada una de sus temáticas y que hacen poner a Fuenlabrada en los días 26 y 27 en el foco de la atención en cuanto a feminismo y género. Por lo tanto, reiterar la apuesta de Fuenlabrada, del gobierno municipal, por todo lo que tiene que ver con políticas de igualdad. En nuestro municipio lo decimos siempre, 8 de marzo son los 365 días del año, igual que 25 de noviembre son los 365 días del año, porque está bien conmemorar los días emblemáticos, pero si no hay recursos económicos, si no hay recursos humanos especializados detrás, poco podremos hacer. Así que agradecer muchísimo a todos los medios que estáis aquí, que os habéis hecho eco de nuestras jornadas y esperemos que mañana y pasado disfrutemos muchísimo. Gracias.